¿Qué es el programa de televisión? No te pasa muchas veces que estás viendo un programa de eso, bueno, de cualquier cosa en televisión que te están contando, parece que te están contando cosas interesantes, dan una pausa y cuando vuelve el anuncio empieza otra cosa. Y ya empieza con otra historia, tío. Vaya muerte más, en fin, con todo respeto por Milón, pero... Es una milonga. Pero vaya, es una milonga, su muerte era una milonga. Y vaya forma de morir, ¿no? O sea, que abre la encina. Para ver si todavía le quedan fuerzas. Que él no ha dicho a qué deporte se dedicaba, pero entendemos que con eso es un deporte, es la lucha, vamos a decir. Claro, por eso es que entonces lo habrá leído, claro. Soñar lo habrá leído, habrá leído el capítulo. A lo mejor por encima o lo que sea. O averiguar, ¿verdad? No lo sé, no lo sé. O sea, él tiene que ser algo de... Bueno, es que atleta hoy en día es cualquiera que tiene algo de forma física, entonces... No como Castro. No como Castro. Las manos de Milón quedan aprisionadas dentro y él quedó expuesto a los zapatos de la fiesta. Esa es la frase a la que tú te refieres y que me encanta, porque cierra con eso cualquier pregunta. Es en plan, ¿y lo que le comieron los bichos? Claro. Los bichos no las bestias. Es como que ya tú esperas que haya un desenlace más explícito y es como, ya te lo he dicho todo, ya se ha quedado ahí, ¿sabes? No, en plan, cuando llegaron los amigos al cabo de unos días encontraron... Claro, claro, te esperas eso, ¿no? Claro, no, no, no. Y se lo comieron los bichos, se acabó. No, a los zarpazos. Los zarpazos. No, no, que se lo comieran. O sea, que... Zarpazos. Pero es que además que llegaron en grupo o en turno, porque, claro, ¿cuántas bestias se le acercaron? Un paraje boscoso era. Sí, pero qué animal es. Un león no podía ser en Italia y en... ¿Sabéis? A dicha Italia, ¿no? Un tigre. O sea, era un bosque... Tiene que haber sido un oso o alguna cosa de estas, seguramente, ¿no? Un oso o un galgo, de los que pasean por Mongolia. El tigre de Tazmaña. Un saludo a Stepan, si no os he estado oyendo, que seguramente no. Por favor, Stepan sigue con el zen. Stepan, ¿has dicho? Stepan, Stepan, sigue con el zen. Stepan. Te queremos, Stepan. Curioso, curioso la historia de Stepan, ¿eh? Me parece un mes morir también. Sí, sí, es una mezcla entre un tipo de superviviente y mil maneras de morir. En plan... Todo parece muy épico, ¿no? Estaba separando las hendiduras de un árbol. Pero además que el árbol que era elástico, que se volvió a... Ahí de ahí sacaban el chiclebumen. Pero es que no entiendo la lógica. O sea, tú abres el árbol... Sí. Se supone que... No tarda, tarda un poco más que el tiempo que se supone que necesitas para separar las manos, ¿no? Claro, porque si tú abres el árbol, o sea, si tú lo partes por la mitad, o sea, con las manos abres eso, lo que se entiende es que, al no ser elástico, porque no lo es, cuanto más abres, se queda más tieso en esa hendidura, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha vuelto a hacer? No lo sé, que algún biólogo no nos explique, pero... Botánico, biólogo, o zoólogo, no, zoólogo, no. Quería decir, ¿los de plantas cómo son? Botánico, botánico, y ya está, ¿no? O la Thyssen, o Thyssen, si la es la... La baronesa Thyssen. Que se encadenó a un árbol. O Jesús Calleja. También nos puede contar qué pasa. Bueno, eh... Es curioso. Llevamos dos muertes. Es verdad. Bueno, más de dos, porque las de las muchachas fueron muchas, pero dos tipos de muerte. Es que... Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, ¿eh? Sí, sí, ya. La verdad es que... La verdad es que sí. ¿Tú te imaginas los memes en la actualidad de Milón? ¿Tú te imaginas los memes que surgirían de Milón? En la actualidad. ¿Y un informe Robinson? Seguro que hay un informe Robinson. Ya no, ya no. Ya no, ya no. Ahora hay un informe Robinson sobre Robinson. Bueno, por respeto. No, tú no lo has dicho nada más. No. Perdona una cosa, pero ahí pone... En las notas pone... Pone... Sus éxitos atléticos fueron estos. Diez victorias en los Juegos Istmicos. Bien. Nueve en los Nemeos. Bien. Seis en los Olímpicos y seis en los Píticos. Vale, pero era un máquina. Un crack. Era un máquina, pero no dicen que... Pero le venció un árbol. Era un ent. Sigue sin decir en qué se destacaba. No hacía de todo. Yo entiendo que él lucha, ¿no? Él lucha... Pues sí, ¿no? Hacía de todo. Era un pluripolivalente. Era el Michael Phelps de... Bueno, Michael Phelps todo lo hace en el agua. Excepto fumar. O también, o también. Michael Phelps que decía que nada más que comía pizza y hamburguesas, decías. ¿Eso decía Michael Phelps? Que es lo que le daba fuerza y energía. Que luego los quemaba, evidentemente. Y por eso ya no había más nadadores famosos en Estados Unidos, ¿no? Porque le siguieron el ejemplo. Pero sin la parte de entrenar. El secreto es comer pizza y hamburguesa todos los días. Y se lo tomaron al pie de la letra, ¿no? Bueno, no sé. No conozco muchos luchadores de greco-romanes actuales. Podríamos poner el ejemplo de... Seguro que algún armenio. Sí. ¿Alguno terminando en ya? Eh... Sí. Bueno, sí. Pachayan es un armenio que está todo el día de fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tío, un Peter Pan de la vida. Está toda la vida de fiesta. Bueno, vámonos con Miriam. No sé si quieres comentar algo más. No, no, no. Bueno, vamos rápido hoy, ¿eh? Sí. A ver, Miriam. Bueno, más... ¿Qué sé? Estamos más frescos, más sueltos. Focused, focused. Focused. Nos sale más... Estamos... Sí, yo creo que en comparación a otras noches áticas estamos más despiertos. Yo por lo menos, que normalmente venía... Ya lo puedo decir. Normalmente venía a las noches áticas habiendo dormido 3-4 horas. Claro, imagínate que vienes esta mañana a las 10, ¿sabes? No. Bueno, Miriam ha vuelto. No sé si recuerdas que Miriam en el último episodio no nos pidió, pero bueno, ha vuelto y esto es lo que importa. Pero hombre, en fin, que... Y fíjate, y fíjate, porque también nos habla de dos capítulos. Vamos a ver, porque si seguimos a este ritmo podemos meter un quinto, porque no hay quinto malo. No. Dice, hola, esta semana elijo el capítulo 7. Quiero saber si es cierto que a los 63 años te entra la pena. Y también, si es corto el anterior, podéis comentar sobre el capítulo 13, sobre las palabras inesperadas que los gramáticos llaman comunes. Yo le he estado echando un vistazo rápido a ese capítulo 13 y, bueno, no sé si parece el más interesante del mundo una vez que empecé a leerlo, pero de luego el de los 63 años entrarte la pena. Ya jubilado, ya jubilado, casi, casi jubilado. Sí, sí, hombre, entendemos que ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? Bueno, por cierto, antes de que se nos pase, un saludo para Miriam. Sí, 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 un saludo, por favor, y gracias por pedir... Y estamos, o tía doble, y estamos encantados de que interactúen con nosotros porque esto nos da la vida, nos tiene aquí. Cada comentario pidiéndonos capítulos es como un milímetro más que se nos ensancha la sonrisa. Un gatito nuevo que nace en el mundo. Sí, por eso siempre se habla solo de los que mueren. Nacen, también nacen gatos. Pero también nacen, claro. Entonces, el 7, vamos a ver. ¿Voy yo? Voy, George. Capítulo 7. Se ha observado que los ancianos viven el 63º de su vida marcado por los sufrimientos o por la muerte o por alguna desgracia. Ejemplo al respecto tomado de una carta del divino Augusto a su hijo Cayo. Por el testimonio de muchos hombres se ha observado que a la mayor parte de los ancianos, el año 63º de la vida les llega acompañado de algún peligro y de alguna desgracia, o de alguna enfermedad corporal grave o de alguna enfermedad mental. Por eso, quienes se ocupan de estudiar tales hechos y los escritos con ellos relacionados llaman Climac... 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 Climac Tivicón Año crítico. A ese año. Lo llaman a ese año Climac Tivicón. Ayer noche, mientras leíamos el libro de las cartas que el divino Augusto escribió a su nieto Cayo y nos dejábamos llevar por la soltura de su prosa, nada lenta ni precipitada, sino fácil, por Hércules y sencilla. En una de las misivas tropezamos con lo siguiente a propósito del año en cuestión. He aquí el texto de la carta. Abro cita. Veintitrés de septiembre. Salud, mi querido Cayo. Delicioso borriquito mío. A quien siempre echo de menos. Vive Dios. Cuando estás lejos de mí, pero especialmente en días como hoy, mis ojos buscan a mi querido Cayo y espero que donde quiera que hayas estado hoy, hayas celebrado contento y con buena salud mis 64º cumpleaños. Porque como ves, hemos pasado ya el año 63º, climaterio, común de todos los ancianos. No obstante, ruego a los dioses que todo el tiempo que me quede aún de vida, podamos disfrutar los sanos y salvos en una república feliz, conduciéndonos como personas honradas. Androgazuntón y mon. Más o menos. Y preparado. Y preparando mi sucesión. Cay diadejomenon. Cierro cita. Y así termina el capítulo. Pido que cuanto me quede de vida, podamos disfrutar de una república sana. Si tú la has eliminado la república, ¿eh, amigo? Si tú te has eliminado la... Perdóname la audiencia, porque es que las palabras en griego que me aparecen en esta edición son especialmente hoy muy largas. Claro. Y son... Yo no te he podido echar una mano porque aquí no aparezco. Claro, claro. Es que fíjate. Es que... Madre mía. Nada más me encuentro con esto y me he quedado un poco... Sí, a ver. Nada más que está en letras griegas. Para que aquí me... Sí, sí, claro. En letras griegas. En el pdf siempre sale en letras griegas. Andragazuntón. Andragazuntón. Great. Bueno, vamos a empezar por el principio. El año es Climaterikos. Climaterikon. Eso, Climaterikon. Perdón. Luego teníamos... ¿No había otra por allí? ¿No? No. Vale, pues... Así, Clímate. Clímate, Andragazuntón Jimón y Caidia Jomenon. Personas honradas es Andragazuntón Jimón y preparando Caidia Jomenon y su... Jimón, mi sucesión. O sea que... No, rápido, lo de Jimón en realidad es el pronombre de segunda persona. Es como que estar rodeado de vosotros que sois personas honradas. Jimón es vosotros. Ah, como... ¿No? En francés. Y yo digo que sí, ¿no? Ni que iba a decir. Me hace gracia porque... Este... A ver, con todo respeto es que tenemos... Adoración, por supuesto, por Aologelio. A veces, algunos capítulos de Aologelio me suenan a... Cuando tú tenías que escribir un ensayo para la universidad y tenías que meter sí o sí en tu ensayo algo que habías leído. Porque lo único que mencioné aquí es simplemente que a Augusto le dijo a su nieto que afortunadamente ya había pasado el año 63. El cumpleaños 63. Y ya iba a cumplir el 64. ¿No te recuerda a Bilbo Bolsón? Sí, sí, sí. Bilbo Augusto. Fíjate... Pero es que no dice nada más. La carta de Augusto no dice nada más de si es desgraciado el año o no. No, pero se alegra mucho y quiere compartir el sentimiento y quiere saber si su nieto, Cayo, en realidad es Cayo, pero bueno, quiere saber si su nieto lo ha celebrado con tanta fuerza. De saber que su abuelito ha pasado de los 63 años. Porque es como, vamos a celebrarlo porque no es un cumpleaños cualquiera, he cumplido el 64. Es decir, he pasado el año crítico de la vida. Pero quiere decir que no se habla nada de que sea un... con desgracias. ¿Cómo se dice eso? Se infiere. Pero no lo dice en ningún momento. Claro, pero porque estaba tan arraigado en el pensamiento romano. Estas son las típicas cosas que si no es por ablogelio no podemos saber. ¿Cómo tú puedes saber que el año 63 es un año maldito si no lees este tipo de documentos así más privados? Voy a leer la nota de Santiago López porque en esta vez Santiago López hace algo útil. ¡Hombre, por favor! Nos puede caer una pedazo de denuncia de Santiago López que es brutal, que está vivo. Bueno, hombre, no pasa nada. Creo que está vivo. Es muy chaval. Santiago, por favor, no nos denuncie. Dice, nótese que en el enunciado del capítulo dice a su hijo Gallo. Sí. Y la divergencia puede explicarse porque Augusto lo adoptó para la sucesión. Se trata de uno de los seis hijos de Julia y Agripa, que son Gallo César, Lucio César, Marco Agripa, Póstumo... No, Marco Agripa, Póstumo, Julia y Agripina. Era nieto de Augusto y fue adoptado como heredero tras morir Marcelo. Los dos hijos mayores eran Gallo y Lucio César, adoptados ambos por el emperador. Pero la muerte de Agripa en el 12 hizo cambiar los planes de Augusto al ser aún muy jóvenes por sus nietos hijos. Y pensó en los hijastros de los hijastros Tiberio y Gruso. Massime cuando en poco tiempo desaparecieron sospechosamente los dos nietos. Al final acabó siendo el heredero. ¿Quién acabó siendo al final? ¿El heredero de Augusto? Hostia, ¿no? Está dicho aquí. No, no. Está dicho aquí. Solamente es un examen de comprensión lectora. Ay, Dios mío. Calígula. De Tiberio, de Tiberio. Y de padre de Calígula. Era broma. Entiendo que todo eso es de broma. No, no es padre. No, ya lo sé. No, ya lo sé. Era broma, para los que no nos entiendan, esto es una broma porque yo he visto hace poco una serie de Netflix exclusivamente sobre esto. Pero hay personas que no saben de la historia romana y se pueden estar dejando guiar por tu tono de vidrio. De verdad, de verdad, de verdad. Perdón, pero no, Tiberio. Tiberio, Tiberio. Tiberio, sucesor de Augusto. Luego sí, vino Calígula. Luego vino Calígula. Bien, pero ninguno de estos tres son padres e hijos, o sea, son una sucesión de padres e hijos biológicos. No, no, que Calígula no era hijo de Tiberio. Se lo acabo de decir. Acabo de decir que ninguno de esos tres, esas tres sucesiones fueron biológicos. Y yo lo que estaba era confirmar lo que estaba. Vale, vale. Venga, anda, vamos. Bueno, que no sé. Un poco tampoco decide esto, ¿eh? Seguimos sin saber exactamente por qué esa creencia, ¿no? De que el año 63 era... Mira, yo te voy a decir que a mí la palabra climatericón me suena demasiado a lo que estuvimos criticando en el episodio anterior, a astrología. A mí me suena esto de los climas, que lo mismo me equivoco, ¿eh? Pero a mí me suena este lésico, me suena un lésico muy de caldeo, muy de superstición, ¿no? Sí, sí. Hemos visto cosas de fechas y años y cosas de esas, ¿eh? Antes. ¿De fechas y años, así en general? No, me refiero de cuando dices... De edades, ¿no? De edades, eso, de edades, perdón. ¿De fechas y años es todo? De edades, de edades, quiero decir. Sí. ¿No? Ya sabemos que cuando cumplían 63 años, se santiguaban, bueno, no se santiguaban, ¿no? Pero... No. ¿Decendían velas a San Antonio? No. No, no, no. Lo que sí que es verdad es que mi padre va a llegar a los 63, dentro de... Hoy es, pues dentro de 20 días, de 20 y tantos días llega al año climatérico. ¿Qué día de 23? O sea, el día 23 de octubre. No, bueno, no lo voy a revelar en el aire, pero es a finales de octubre. A finales de octubre. Y va a llegar al 63 y vamos a ver qué pasa en el climatérico. Iremos informando qué pasa. Pero desde luego a la pena le ha entrado hace tiempo. Le ha entrado a los 17. Tiene un ingrato recuerdo de un cierto día que dijeron, vas a ser padre. Ha tenido el climatérico más largo de la historia. Un saludo. Él como el penalti más largo del mundo, pero el climatérico más largo del mundo. Exactamente. Bueno, un saludo a mi padre. Un saludo, ¿eh? Un saludo. Entonces, poco más, ¿no? Sí, yo creo que... De momento yo creo que también los episodios, los capítulos han sido muy clarificadores. Sí, claro. Sí, sí. Pues, vámonos. No te vas a creer quién ha vuelto. Bueno... Solamente hay dos opciones, pero... Pero no te vas a creer. Si me dice que es Pedro Sánchez, me sorprende. No, eso no sería volver. Pero sí tiene la frente marchita. No. Así es. Ha vuelto Lorena. ¡Hombre! ¡Lorena! ¡Lorena! Que hace ocho horas ha dicho hola. En esta ocasión he elegido el capítulo 4 y el 10. Aquí esto es una oferta. Una oferta de... Pero tenemos una ventaja. Y es que el 10 ya lo hemos leído, que era el de... El de los suicidios de la milicia. El suicidio, sí. Entonces, vámonos con el... Un putiferio. Un putiferio ya, ¿eh? Esto... 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 Una cornucopia de... La cornucopia. Pero y lo contentos que nos hace. Por favor. Y lo felices que nos hace Lorena. Que ¿cuánto tiempo llevaba sin aparecer Lorena? Todo el verano. Hace tiempo, ¿eh? Yo diría que todo el verano. Ha sido... Ha sido... Estaba haciendo un asueto para volver con toda la fuerza del mundo. Y fíjate por qué nos pide la historia de Ventidio Vaso contra los partos. Ventidio Vaso contra los partos. Ventidio Vaso. Que... Espero que Lorena haya comprendido que los partos... Estos son un pueblo y no... Y no lo es el alumbramiento de personas. Y como celebración de varias cosas... Que no hemos dicho en el aire, pero tú y yo sabemos que hay que celebrar. Te voy a dejar que lo leas tú. Excepcionalmente, a pesar de que sería un 3. ¡Uta vez! Pero te voy a dejar que lo leas tú. Porque quiero que celebres el regreso de nuestra amiga. Por favor. Y otras cosas... Lorena, muy grande. Y otras cosas que tenemos que celebrar. El capítulo cuarto, ¿no? Sí, Ventidio Vaso. Seguro que voy a empezar yo, ¿no? Sí, sí. Te lo voy a dejar todo. Joder, vayado, no, tío. Bueno. Yo leo el de Sonia. Yo leo el de Sonia. Que es nuestro oyente... Nuestro oyente de momento... Ha hecho pleno. VIP. Pero bueno. Yo con el de Sonia me conformo. Bueno, pues gracias. Me siento honrado. Virreina. Es Sonia es virreina. No lo decimos. Hace tiempo que no lo decimos. Virreina. De Nueva España. O mi reina. Bueno, capítulo cuarto. Mi lady, como palme a mí, dale. En fin. Leí, por favor.